Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Hablar de tradición cervecera sin lugar a dudas es remontarnos a la cerveza Victoria, una cerveza que ha acompañado a los mexicanos por más de un siglo y que en esta ocasión nos presenta su edición especial con una graduación alcohólica elevada de un 6%. Una cerveza que con esta elegante lata, con esta gala de oro, nos invita, nos seduce a probarla y nos presenta a la diosa de la victoria alada, esas alas que representan además de la victoria, la libertad, además de que ha tenido de soporte publicitario una campaña bastante buena y que se ha valido también de un alto presupuesto en la campaña de comerciales de televisión. Con una presentación de 473 mililitros, esta edición de lujo constituye un obligado para todo Birlow. ¡Ahí está! ¡Ay, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey, ahora quedó muy fluido ya! ¡Girá, qué carro tan viejo! ¡Qué carro tan viejo, brotito! ¿Dónde está la venta? ¡Ahí dice 2X! ¡Ah, dónde! ¡Ah, la verga! ¡Ah, no mames, güey, ese signo de una pinche! ¡Ve, qué carro tan viejo, brotito! ¿Por qué trae una calcomanía de la 2X Lager? No, no sé, pero esta perra no, no. No, no, esta es mi carro, güey. A ver, ¿qué me piensas, güey? Es creente. Che camarota, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, güey! ¡Ja, ja, ja! Sí, de hecho, se ve hoy un medio flaco azul, güey. Pero está bonito, güey. Ya ves que las bonitas se que se ven. Sí, güey. Bienvenido. Chac parte de ricos. Semmedreichen. Esta muy gustada... ...la boya глаза de las novenas, carence una vez que esta de la�kommenera. Gracias por ver el video. 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 Pues sí, esta es una cerveza relativamente nueva, porque yo la vi en el mercado hace como tres meses, pero podemos recordar que por ejemplo en el norte a veces salen antes algunas. En el sur o otras y así. Así es. Esto no sé cuánto tiene en el mercado, pero de entrada tiene mucho grado alcohólico. Bueno, a comparación de su hermana, la original, sí. De hecho, casi mi estimado el doble, aquí ahí anda en 3.5, no recuerdo bien, estilo Viena. Y esta es una cerveza totalmente distinta hasta en la apariencia. Esta anda en 6 grados. 6 grados de alcohol, está fuertecita. Y aquí mismo te lo... es que los de modelo nunca se han como que encargado en ofrecer cuál es el estilo que te están vendiendo. Nunca te lo ponen, pero aquí nada más se ofrecen 6 grados de alcohol. Y dice cerveza clara. Cerveza clara y cervecería modelo. Que podemos decir por género que es un American Adjunct Lager, ¿no? Pues... O podría ser una Pilsner, por la pinta me da de inmediato por el color, un American Lager. La verdad no lo sabemos. Pero no es tan válida como muchas Lagers. No lo investigamos, siendo sinceros, pero pues ahorita hay que ver qué tan buenos catadores somos. Así es. Y a ver si adivinamos el... El estilo. El estilo. Así es. Porque muchos van a estar ahí mamando con que no es, pero... Bueno, empezando con el... El examen visual, ¿no? Pues sí tiene pinta de Viena o Pilsner, pero más como de Pilsner. Sí, sí. Una Viena sería más ambarina. Ahora, el dorado no es pajizo como suele ser en las Pailager, Europei Lager o las Pailager en general. Es un dorado, pero un dorado viejo le llaman. Un color oro pálido, pero un oro pálido viejo. No un oro pálido pajizo. Pajizo, no es pajiza como muchas suelen serlo en las American Adjung Lager. Vemos que la actividad de carbonatación es mediana. Una carbonatación moderada no es ni tan elevada ni tan normal. Así es. Pero la espuma no me termina de convencer. Muy blanca. Cuando la servimos, ya lo vieron al principio del video, sí coronó muy bonito, pero lo que pasa siempre en las cervezas así como comercialonas, que se disipa la espuma muy rápido. Muy rápido y se resbala de la pared del vaso de inmediato, ¿no? No genera encaje, no es una espuma que se adhiera bien a la pared del vaso. Es una espuma que no cumple con la función de proteger al líquido por un rato, ¿no? Entonces, cuando la espuma no protege al líquido, la actividad de carbonatación se va de inmediato. Y, pues, al examen olfativo. Sí. Hay una nota que destaca alcohólica y una nota malta, pero sí hay una nota alcohólica luego, luego, ¿no? A mí me huele más como a bollería. Tiene que ser una nota alcohólica, no, la noto... Es que el aroma es muy tenue. Es tenue. Cabe decirlo que no tiene un aroma intenso. No, exactamente. El aroma de alcohol metal que muchos dijeron... Ah, sí, la nota metálica. ...de la cerveza Tecate Titanium. Sí. Sí, esa nota metálica que tiene por ahí... Ya la encontré, güey. ¿Veaxi? Sí, pero... Una mezcla de alcohol con metal. Pero, ¿sabes qué es lo gracioso y a la vez lo impresionante que huele a Victoria? O sea, yo la... Ah, la clásica. Ajá. Mi estimado amigo... Frost. Frost. Sí sabe alcohólica, eh. Sabe demasiado a alcohol. Más que a malta o a cereal. Sabe a alcohol tal cual. Como pasaba con la Titanium, pero más intenso todavía. Pero está rica. Sí, no, no. Bueno, es que... Es como que el sabor clásico de todas las pinches cervezas de modelo. Sí, tienen en general. Comparten los mismos ingredientes. Me imagino que por ahí... Como compran a escalas monumentales. Imagínate. Para limpiarte el palado con una buena, ¿no? No, pues... Lo hice para ver qué notaba de diferencia. Fíjate que no, porque no es acuosa. A comparación de la Meat Burger. Pero... Para empezar, nada que ver. Tiene que ver esta chévere. Nada más que yo la estaba tomando. Pero... Pues mira, a mí sí me sigue dando una nota alcohólica en el olfato. Y en el sabor. Y a mí en lo general, no me gusta que la cerveza me sepa alcohol. El alcohol ya es una consecuencia nada más. Me gusta que me sepan al cereal, ¿no? Al lúpulo. Que se manifieste la levadura. Pero no que sepan directamente alcohol, ¿no? Es que es fuerte. Pero... Hagamos de cuenta, porque no lo es. Que el sabor se le parece o quiere imitar, por ejemplo, al de la Báltica 9. Ándale, es un Strong Lager. Esto, esto ya, ya lo dijiste. Esto es un Strong Lager. Intentaron hacer un Strong Lager. Y... O sea... Sí se siente la fuerza. Sí. La intensidad de la cerveza. Que es, yo creo que lo que querían lograr. Así es, una cerveza fuerte. Pero, pues, el sabor no creo que sea muy agradable. Para las personas que no conocen, o que les vale verga para empezar. Eso de los pinches sabores y la verga. Los estilos. Los estilos. Les va a encantar. Porque, pues, no sé. Como que es un sabor así, pues, pegador, fuerte. Ah, no, claro. Sí, se siente la pegada, ¿eh? Fíjate que ya me gustó a mí. O sea, esa nota alcohólica... Esa nota alcohólica a muchos les agrada. Y, pues, a mí me está gustando mucho. Sí, va a saber muy parecido a la Tecate Titanium, ¿no? Da esa impresión. Pero... Por ejemplo, de maridaje, yo no la combinaría con nada. No, no, no. De definitivamente no. Ni siquiera se antoja. Porque así es un sabor... Abrazador, ¿no? O sea, el alcohol de inmediato... Te satura. Me deja la sensación de cuando tomas un tequila, fíjate. El alcohol se queda ahí en el paladar. O sea, no es lo mismo que tirarte un pinche shot de tequila, pero... No, la sensación del alcohol. Pero, ajá, es la misma sensación como que te adormece las papilas gustativas. Y tal vez no te deja apreciar muy bien el sabor. Pero, pues, en cervezas así, la verdad, no importa eso. O sea, yo creo que lo que interesa es que sea una cerveza pegadora. Que es lo que estaban queriendo lograr. Y con un balance, pues, ni tan bueno ni tan malo. Yo creo que lograron una cerveza que sí está pegadora, pero en detrimento del sabor, ¿no? El sabor, no. No puedes decir que está rica. Pues, no. Por ejemplo, la Báltica 9, lo vuelvo a decir. Y muchos ya me han comentado ahí, porque ya también he dado... Yo vine en punto de vista con la Teca Titanium. Sí. Que me recordaba a la Báltica 9. Yo sé que no es lo mismo. Yo sé que la Báltica 9 es mucho mejor. Sí, guardando sus dimensiones. Pero es como, por ejemplo, comparar una Bohemia Baisen con una Francis Caner o con una Capuchiner. No es el mismo estilo, pero es a semejanza. Son familiares, ¿no? Por el estilo, pero hasta ahí. A semejante es una palabra, ¿no, verdad? Sí, semeja. A semeja, pero a semejanza. Similar, digamos. Similar. Son similares, pero sí hay una gran distancia. Sí. Pero ya pasando a lo más interesante, yo tampoco la maridaría. Yo preferiría tomarla sola para no contaminar el paladar con nada y la prueben de manera más objetiva. Y pues, por ahí de musidaje. Ah, no, no. Algo fuerte también. Algo fuerte. Algo fuerte, mi estimado amigo. ¿Qué más puedes decir de este disquito? No me pasas de la lista. Claro que sí. A la chingada. No, es cierto. El día de hoy tenemos una banda bien cabrona que ya muchos nos han escuchado decir. Que es King Crimson, The Power of the Fucking Believe. Así es, The Power of the Believe, un discazo que fue el último. Fue el último que produjo la banda, 2005, 2006. 2003. Ah, 2003. Ya es viejito, pero hasta ahí King Crimson produjo, ¿no? Ya ahorita siguen en activo dando giras, pero no han grabado nada más. Van a venir a México y... ¿Saben qué es lo que me aguito? Que una amiga me dijo y otro compa me dijo que fuéramos y pues va, ¿no? Pero al pinche... al día que sacaron los pinches boletos se acabaron. Ah, sí. Y abrieron otra fecha, ¿no? Ah, sí. Sí. Pues eso yo no lo sabía, por ejemplo, y ya me pedí. Sí, yo tengo mi boleto. Te iba a hablar para comprarte uno, pero pues no. Ah, no te crees. Es que... No, yo no tengo boleto tampoco. Es que, la neta, ya nunca va a venir Robert Free. No, no creo que regrese. Y pues creo que era mi única oportunidad de ver a alguien que pues tocó progre en los putos 70s. Porque pues ya todos se pinches murieron a la verga. Es de los sobrevivientes. A menos de que venga este Carl Palmer, pero pues no creo. Así es. De Yes quedan muy pocos vivos también. De hecho, tú una vez me comentaste que John Anderson vivía aquí en... ¿En Coyoacán? Coyoacán. Ahí era esta pendejaza de Frida Kahlo, ¿no? Vivía ahí un tiempo. Y ahí está la casa azul de Frida Kahlo. Por ahí radica... Bueno, no que radica. Tiene una casa en Coyoacán. John Anderson, el ex vocalista de Yes. Y Robert Free, pues es una leyenda viviente. Ahora, qué alineación, ¿eh? Con Trey Kohn en la guardguita y Pat Mastelotto en la batería. Qué bárbaro. Y Adrián Bilou en la otra guitarra y en la voz, ¿no? No, no, no. ¿A poco está Adrián Bilou? Con ellos, sí. No sabía eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo había escuchado ya completo, pero no sabía que... Él canta, ¿verdad? Él canta y toca la otra línea y muy bien, ¿eh? Muy bonito. Canta muy bien, pero ya como que no es lo mismo desde el track. No que sea diferente o... Bueno, sí es diferente, pero no que sea malo, pero como que ya empezaron a meter un chingo de distorsión, de cosas así electrónicas. Sí, está muy electrónica la batería. Pat Mastelotto mete mucha onda electrónica en la batería. La guardguita también suena diferente. Y es otro King Crimson, totalmente muy bueno. Sí, a mí me gusta mucho. Trey Gon en el guardguitaar es buenísimo. Trey Gon en los sticks y en el guardguitaar, bárbaro, ¿eh? Y Robert Fripp, pues con sus ondas también bastante dodecafónicas, inclusive atonales, ¿no? Él se mueve en la frontera entre la tonalidad y la atonalidad. Él no suena pentatónico en su guitarra, para nada, ¿no? Él tiene otro lenguaje. No sé ni qué chingas estás diciendo, güey. Ay, yo mi jefe. Hoy es su cumpleaños, güey. ¿De tu papá? Un saludo para mi jefe, que no lo has visto, pero hoy es su pinche cumpleaños. Bueno, al menos este video, dedicárselo a tu papá. Dile que este video... Salud, mi estimado. Prost. ¿Qué dijera? ¿Cuál puto salud? Salte de grabar ahí, nadie. Ya, ya ni loco. ¡Ja, ni loco! Oye, güey, también quiero mandar un saludo a Cristian Solorzano de Mix Up, que siempre está al pendiente cuando voy de recomendarme la mejor música. Yo no sé quién eres, güey, pero haz de cuenta que yo voy a Mix Up y quiero que me recomienden buenos discos, y pues sí, ahí tú me reconoces, pues luego, luego ahí ve conmigo, porque a veces voy y sí, los que sí te atienden sí son chidos, pero yo siento que tú eres así como que el indicado para que me recomienda algo de jazz o de progre. No, claro, claro, por ahí un saludo para Cristian. Un amigazo. Y yo le quiero mandar un saludo a... Pues a quién será, cabrón, a... A Sharon Alcaraz. Ándale pues, ahí también está el saludo. Y pues ya, sin nada más que decir. Pues va la calificación. Yo le pongo un ocho. Un ocho. Nos perdonarán que no tenemos ahorita el pizarrón, pero lo dejamos en su casa a la vez que grabamos ahí en... En la barra. En la barra. Y grabamos la impa. Así es. Para que lo vean, cabrones. Así es. Ahí vamos a dejar el link en la descripción. Y este, si hace falta el pizarrón, pero verbalmente, ¿no? Yo por ahí le doy esta cerveza por el intento de introducir a México a Strong Lagers, otras cosas, la lata que me sedujo bastante. Yo sí le vengo poniendo, aunque el sabor no es rico, pero sí está pegadora y de precio más o menos. Pues sí le vengo poniendo un... Un ocho también. Pasa bastante bien, ¿no? Cumple. Cumple bastante bien. Esta lata, inclusive, para comprar una sin abrir y guardarla, porque a los años va a estar de colección. Sí, porque no creo que la dejen mucho tiempo en el mercado. No, no, sí va a ser gestión limitada. De hecho, aquí debe decir. Bueno. Si nada más que decir, estamos en Facebook y en YouTube como Casa Baviera, por ahí para que a mí también me sigan en Instagram y me agreguen a Facebook. Así es, mi estimado. Y por ahí también que pasen a visitarnos al canal Sebastián Loagui. Prost. Prost. Verga. Pinchero. Estamos tocando... Estamos tomando tequila o qué pejero. Me voy de decir como así, güey. Me escalo. Como una cuba, güey. Me sabe más a un pinche de un mix, güey. No es mamá. Gracias por ver el video.